El 24 de noviembre los invito para que conozcan lo que es la democracia verdadera y yo llamo a partir de hoy, lo llamo porque lo siento así, compañero Elía, camaradas todos presentes, compañeros militares, todos, yo llamo a que reconstruyamos el movimiento bolivariano revolucionario 200 en los barrios. Círculos bolivarianos, pero del corazón, círculos de estudio, que sean círculos de estudio, ¿verdad? Sean círculos de estudio y hagamos una gran red de formación y de estudio y toda esa gran red sea el gran movimiento bolivariano revolucionario 200 a nombre de nuestro comandante.